Es el momento de estar bien informado. Estos son los acontecimientos más importantes de la UPB. Informativo UPB. Bienvenidos. Ahora, la noticia del día en la UPB. Algunos se han preguntado por qué los aires acondicionados del Bloque J permanecen apagados aún en los últimos meses, en donde se han presentado fuertes oleadas de calor debido al verano que estamos atravesando. Bueno, pues queremos informar a todos los miembros de la comunidad universitaria que en estos momentos existe un problema técnico con los equipos centralizados de aire acondicionado para el Bloque J, lo cual no nos permite hacer un uso simultáneo de todos los diferentes equipos, ya que el sistema no nos lo está permitiendo. Ya se está revisando el tema por parte de las directivas y se están estudiando diferentes opciones para solucionar este inconveniente. Pues agradecemos tener un poquito de paciencia con este tema. El Departamento de Servicios Generales hace algunas recomendaciones para contribuir al buen manejo de los elementos electrónicos y evitar mayores complicaciones. Para hacer una invitación a que en las áreas donde disponemos de aire acondicionado se mantengan puertas cerradas, las ventanas cerradas para hacer un uso eficiente y racional de estos equipos, ya que al dejar puertas o ventanas abiertas pues estamos generando un impacto eléctrico y pues estamos derrochando energía. Seguimos con la actualidad en el informativo UPB. La Facultad de Ingeniería Civil dio inicio a la primera cohorte de la maestría en Ingeniería Civil en modalidad presencial, diurna, medio tiempo. Fue como parte de nuestro plan de mejora identificado en el proceso de autoavaluación con fines de acreditación y ahora con fines de reacreditación. Fue un proceso que básicamente estuvo orientado a fortalecer por medio de estudiantes dedicados exclusivamente a temas investigativos todo lo que es este proceso de desarrollo de nuevo conocimiento, de ampliar el campo de trabajo, del conocimiento en lo que es la ingeniería regional. El nuevo programa en maestría en la ingeniería civil se aprobó el 6 de septiembre de 2013 bajo la resolución 11.983 del Ministerio de Educación Nacional. La maestría está diseñada para que sea el espacio de formación de ingenieros civiles en primer lugar, con énfasis en vías, en construcción o en recurso hídrico, pero igual hay profesiones que no necesariamente tienen que ser ingenieros civiles que pueden caber dentro de la maestría. Tenemos el caso del área de gerencia de proyectos de construcción, allí hay cabida para arquitectos que también se han dedicado a este desarrollo y profesionales, ingenieros ambientales también que se han dedicado a este tema. Esta maestría cuenta con las modalidades de investigación y profundización en las áreas de recurso hídrico y suelo, transporte e infraestructura y gerencia de la construcción. Ya estamos en clases, como la admisión del programa es anual, básicamente estaríamos invitando a las personas que quieran hacerse parte de este programa para la próxima convocatoria que es dentro de un año. Más noticias en el informativo UPB Los estudiantes que hayan olvidado su contraseña de Moodle pueden recuperarla por medio del correo institucional sin necesidad de recurrir a la oficina de nuevas tecnologías. Es necesario ingresar al correo institucional nombre.apellido.upb.edu.co Una vez que el correo institucional esté activado, se entra a la página de Moodle virtual.upbbga.edu.co, se pulsa Antigua Plataforma o se ingresa a mantis.upb.edu.co. Luego se da clic a Sí, Ayúdame a Entrar. La página pide datos como nombre de usuario o la dirección del correo institucional. Luego, al correo institucional llega el mensaje certificando los datos ingresados. Se da clic en el link que aparece, lo cual certifica que el correo recibido creará una nueva contraseña. Una vez que se dé clic, se muestra la página que dará la contraseña. Se regresa nuevamente al correo institucional y aparece un nuevo correo, el cual muestra la nueva contraseña que dará acceso a la plataforma de Moodle. El usuario puede actualizar la clave y cambiarla por una nueva en la opción de Perfil, Actualizar Información. Para que este procedimiento se pueda llevar a cabo, es necesario tener el correo institucional activado y funcionando, ya que las contraseñas de Moodle y Siga se pueden restablecer por medio de este. Lo anterior es la mejor manera de evitar subir al K518. Estos son los hechos que fueron noticia en la UPB.